Ya no sé a ti, como antes, quisiera sentir tu risa, pero no tengo menos, siempre en mi vida, ya no digas, quisiera que te despegara el amor mío, que yo me concierra 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 el amor mío, que yo te pido, que yo me concierra el amor mío, 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 que yo me ¡Gracias! 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 Pensar en el final donde vienen a crecer En el podido superar Pensar en el final donde vienen a crecer